Más allá del pronóstico que por suerte es bastante optimista respecto de la circulación de las cenizas volcánicas, nosotros hemos implementado y hemos diagramado por cualquier eventualidad un plan de contingencia para atraer a todos los pasajeros y constituir un hub, un nuevo centro de distribución, si Aroparque no estuviera operable, en la ciudad de Córdoba. Desde la ciudad de Córdoba nosotros vamos a poder comunicar no solamente a los pasajeros que lleguen desde el resto de los países de Sudamérica, sino también desde ahí mismo vamos a conectar con todas las ciudades donde se jueguen partidos de la Copa América. Estamos convencidos de que no va a haber problemas, que los asistentes a los partidos van a poder llegar a tiempo y van a tener la conectividad garantizada por vía aérea y eventualmente si algún destino no pudiera conectarse por esa vía está dispuesto un medio de transporte terrestre para que la Copa América pueda tener la asistencia que los habitantes de Sudamérica quieran tener. Para nosotros desde Turismo la realización de la Copa América por la difusión mundial que va a tener donde más de 4.000 millones de personas de más de 200 países van a estar mirando este campeonato Yo creo que luego del mundial y de la Eurocopa es uno de los eventos deportivos más importantes es una oportunidad espectacular para la difusión de nuestro país y las bellezas como además de eventos propiamente que junto a las provincias estamos realizando en cada una de las sedes Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe es buena la previsión que hemos compatibilizado con Aerolíneas Argentinas en el sentido de que dada la ubicación de Córdoba permite ser una muy buena alternativa ante una eventualidad de cenizas que nos está afectando a esta región del Cono Sur que felizmente está disminuyendo, somos optimistas, pero de todas maneras tanto sea para la llegada de vuelos regionales de Sudamérica hacia nuestro país lo pueden hacer vía Córdoba y desde Córdoba con los sistemas de cabotaje van a poder distribuir hacia otros destinos